Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All-Star, hubo trampa en la eliminación. Filtran supuesto fraude en el reality. Los miles de fanáticos de este reality show están a punto de vivir una de las polémicas más importantes que se han suscitado en las playas de República Dominicana. Personajes en redes sociales habrían asegurado que en el Hexatlón All-Star de esta noche habrá trampa en la eliminación, lo cual augura un supuesto fraude de parte del programa. Desde su llegada a la televisión mexicana en 2016, este reality show se ha convertido en uno de los más llamativos por la didáctica que maneja, entre la que destaca la eliminación que se realiza cada domingo. El Rere mejoró desde la llegada del Hexatlón All-Star, la cual tuvo su primera versión el año pasado y la cual generó un impacto positivo en la audiencia. Coque Guerrero, ganador de la última edición, está convertido en uno de los favoritos para volver a obtener el triunfo en el Hexatlón All-Star. Sin embargo, la situación ahora mismo ha dado un giro radical toda vez que son muchas las personas que aseguran que existirá una trampa en la eliminación de este domingo. Hay fraude en el programa. ¿Fraude en la eliminación del Hexatlón All-Star? Diversos rumores en redes sociales señalan que, en el programa de este domingo, los integrantes de la producción harán trampa en el duelo de eliminación, el cual en un principio colocaba a una integrante roja como la última en decirle adiós a las playas, pero, tiempo después, aseguró que sería un contendiente quien tendría que abandonar el reality. Extraoficialmente se sabe que el personaje que tiene su lugar asegurado en la eliminación es Liliana Hernández, quien tendrá que disputar su permanencia con sus compañeros. En teoría, y de acuerdo con los números, el elemento que tendría que enfrentarse a ella sería Andrés Fierro, quien funge como su pareja sentimental y quien es uno de los más polémicos del reality. Es aquí en donde, de acuerdo con los rumores en redes, la trampa llegaría. Conscientes del buen nivel de audiencia que Velociraptor significa por su característica personalidad, la producción no tendría reparo en enviar al duelo de eliminación a Marisol Cordaz pese a que ésta tiene mejores números que su compañero azul. Cabe mencionar que esto no está confirmado por ningún integrante del programa o, bien, por Antonio Rosique, la autoridad máxima del mismo. En ese sentido, lo más recomendable es disfrutar del Hexatlón O-Star de este domingo 23 de abril, el cual significará el cierre de la semana 11 y, por ende, el inicio para la recta final del programa. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!